¿Soltero o casado? Felizmente casado. ¡Casado hasta el día de hoy! No te subas, hermano, no te subas. Hasta esta noche. ¿Estás consciente que soy la experta en divorcios? No me conoces, dicen no me conoces. ¡No me conoces! Que lo diga ahora, o que ya me conoces. No, ¿cómo no? Ahí van a la jaula, ahí van a la jaula. Él es el cantante, ¿verdad? De la promesa norteña. ¿Cómo se llama? Juan. Juan. Ahí va, Juanito. Haga cuenta, señor, que va en un precipicio. Ahí quedó ya, Juanito. ¡Aquí se nosgan al cachete! Ahora sí. Hazte para atrás porque iba azúcar. Sí, hasta el tope atrás, por favor. Oye, espérame, algo trae. No, 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 déjelo. ¡No! ¡Que suba con el pana! ¿Listo? ¡Hijo ese! ¡No, no, no, no! Señoras y señores, ¡azúcar! Porque los compañeros pidieron que él se subiera a la jaula. ¡Se le ve la cotorra! ¡Ahí va azúcar! ¡Ayúdenme azúcar, por favor! ¡Se le ve la cotorra! ¡No, no, no, no! ¡Ese es lo que se va a hacer! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ahí va azúcar! ¡Ahí va azúcar! ¡Ahí va azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Ya entró azúcar! Los muchachos del grupo pidieron que él subiera. ¡A mí lo personal le dijeron! ¡Juanito! ¿Qué sientes, papá? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? No sé si es el mío o es el de él. ¿Cómo que es mío? ¡Están cantando! ¡Ahí va! ¡Ay, pero! ¡Ay, reacción! ¡Sí, hay reacción! ¡Ay, reacción! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, hay reacción! ¡A lo que no se siente! ¡Bájalo más! ¡Cinco de colquilla! ¡Sí, hay reacción! ¡Sí, hay reacción! ¡Está temblando la jaula! ¡Está temblando la jaula! ¡Está temblando la jaula! ¡Que lo bese, señor! ¡Que lo bese! ¡Y ahí está! ¡Está temblando la jaula! ¡Está temblando la jaula! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cuál me vas a dedicar? ¡Y ahora va! ¡El picorete! Señor Chavana, dice que sí me va a dedicar una. ¡Claro! ¡Me va a dedicar una canción! ¿Qué canción le vas a dedicar? Ahorita vemos cuál, pero se va a enamorar. ¡Bien! ¡Ya estoy enamorada! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Besos! ¡Ahí va el besos! ¡Besos! ¡Otro, otro! ¡Ha cumplido! Mafioso, ayúdala Ayúdala, por favor Ayúdala tu mujer, Mafioso Eso ¡Ya salió azúcar! Mafioso se puso celoso, señor ¿Qué pasó, Mafioso? Se puso celoso Señor, chavala, dice el cantante No, no, que no se vaya, que no se vaya Que lo deje tantito para que se le baje Cálmate, cálmate, cálmate Ahora quiere con Regina No, no le voy a pegar Y ahora ¡Quiere a Regina, yo! ¡Ahí va Regina! ¡Ahí va Regina!